En el tercer día de actividades del Festival Internacional de Cine de Morelia, el actor estadounidense Cassie Affleck compartió que tiene lazos afectivos con México desde que vivió aquí con su madre una temporada y que con frecuencia hacen viajes familiares a este país, tierra en la que nació Alfonso Cuarón, con quien le gustaría trabajar. Respecto a la exhibición de Manchester by the sea sostuvo que interpreta a un personaje muy complicado ya que se tiene muchos conflictos. Manchester by the sea, cuyo estreno comercial en México está planeado para febrero de 2017, narra la historia de Lee Chandler, un fontanero de Boston que regresa a su pueblo natal para hacerse cargo del hijo de su hermano recientemente fallecido. Kenney es uno de mis favoritos escritores. Creo que él escriba en una manera que suena como la gente que conoce cuando hablan. No suena escrito o estilizado en ninguna manera. Suena muy realista, pero también es muy movible. Él contó una historia donde suena como la gente está hablando de cosas mundanas. ¿Qué comida vamos a comer? ¿Dónde vamos a ir a los películas? La cinta, una de las favoritas para obtener el Oscar 2017, ha recibido grandes elogios por parte de la crítica. Incluso ha cosechado, entre otros premios, los Godin a mejor película, guión y actor. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero, enviados, Notimex. No, no. No, no. Gracias por ver el video.